Hola, soy Ricardo Riquelme, terapeuta ocupacional de la clínica y estamos comprometidos a estar acompañándote en estas circunstancias desde la clínica a través de la tecnología que hoy día nos entrega la telemedicina para poder seguir dando continuidad al tratamiento y acompañándote. Es por eso que todo el año somos personas a cargo de tu salud.